Por si esto no hubiera sido suficientemente placentero, nos damos un gusto más. Es hacer una pieza con un personaje tremendo que hay en esta escuela. Porque es guitarrista. Todos lo conocen, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que decir, no es guitarrista, es profesor de guitarra y es constructor de guitarra. Falta que componga. Así que, lo invitamos a Sebastián. ¿Se acordarán que todo esto comenzó con la historia de una milonga, la milonga mafiosa? Bueno, vamos a tocar con él la milonga mafiosa. Para el que no lo sepa, él está tocando con la última guitarra que acaba de construir, que todavía debe tener el lustre fresco. Esperamos que nos tenga piedad con el sonido de su guitarra. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. 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 Gracias.